Hoy, en Clubes del Mundo, os vamos a hablar de un club verdaderamente sensacional, y que tiene un gran trayectoria historial que mostrar. El Gran Sport Club Internacional, conocido popularmente como Inter de Porto Alegre, es un club de fútbol de la ciudad brasileña de Porto Alegre, capital del estado de Rio Grande do Sul. El club fue fundado en 1909 y actualmente juega en el Campeonato Brasileño de Serie A. El Inter, es el único club brasileño, en haberse consagrado campeón nacional, sin perder ningún partido. Quedó invicto como campeón de Brasil en 1979. Es también el único octacampeón del estado de Rio Grande do Sul, ganando ocho campeonatos estatales seguidos desde 1969 a 1976. Internacionalmente, su mayor logro fue ganar el Mundial de Clubes de 2006, y haber ganado la Copa Libertadores en 2006 y 2010. Mantiene junto a Independiente y River Plate, el récord en haber conseguido los cuatro torneos actuales de la Conmebol. La Copa Libertadores, la Copa Sudamericana, la Recopa Sudamericana, y la Copa Surugabeng. Tiene una histórica rivalidad con el Gremio, que también es un club de Porto Alegre, y los dos juegan el Derby Grenal, considerado por muchos como la más feroz rivalidad de fútbol en Brasil. El Internacional de Porto Alegre, disputa sus partidos en el Estadio Beira Río. La capacidad original del estadio fue de 62.500 espectadores, pero quedó reducida a 51.300, después de la remodelación del estadio para ser una de las sedes de la Copa Mundial de Fútbol de 2014. En 1909, Enrique Pope fue uno de los fundadores del club. Hijo de inmigrantes italianos de la Lombardia. El nombre del club fue sugerencia de Enrique Pope, en una referencia al Internacional de Sao Paulo, campeón paulista, y equipo defendido por los Pope antes que llegaran al Río Grande. Después de la fundación, el equipo estableció como norma, la apertura al mayor número de personas posible. El Internacional sería el equipo del pueblo. En 1925, un jugador de raza negra, viste por primera vez la camisa colorada. Se llamaba Diez Evaldes y jugaba en la defensa. Se corona campeón gaucho por primera vez en 1927. En esa época, el campeonato gaucho era decidido entre el campeón de la capital y el campeón del interior. El estadio gigante de Aveiro Río, casa del Internacional, tuvo su estreno en la tarde de 6 de abril de 1969, cuando el Benfica portugués, salió derrotado por 1 a 2. Los hinches colorados fueron fundamentales para la construcción del estadio. Miles de personas donaron ladrillos, cemento y materiales para que sirviera el club. El Internacional no tiene solo un gran estadio, cuenta también con un complejo que incluye tres canchas de entrenamiento, el mayor gimnasio deportivo de Porto Alegre, con capacidad para 20.000 personas, y una estructura náutica. En 1975, el Internacional fue el primer club del estado, en ganar la Serie A brasileña, trascendiendo las fronteras del estado. Al año siguiente, el Internacional fue por segunda vez, campeón brasileño, venciendo al Corinthians en la final por 2 a 0. En 1979, el Internacional logró la hazaña de consagrarse campeón brasileño de forma invicta, hecho no alcanzado por ningún otro club en la historia del fútbol en Brasil. En la final, el Internacional derrotó al Vasco da Gama por 2 a 1. El Colorado se consagró campeón de la Copa de Brasil en 1992, al derrotar al Fluminense por 1 a 0, con gol de Celio Silva. El Inter es un protagonista histórico del Brasileirao. Basta decir que, de las 41 ediciones disputadas, salió campeón tres veces, y en seis quedó como subcampeón. A nivel regional, es el mayor campeón gaucho con 41 títulos obtenidos. Con la entrada del nuevo milenio, llega también la mejor época del Inter, y el principio de sus grandes éxitos internacionales. En 2006, se consagró campeón de la Copa Libertadores de América por primera vez, al derrotar al Sao Paulo en la final. En diciembre del mismo año, logra ser campeón del mundo de clubes, al vencer en la final al Barcelona por un tanto a cero. En el 2007, conquistó la Recopa Sudamericana al vencer al Pachuca de México. Al año siguiente, obtuvo la Copa Sudamericana, tras derrotar a Estudiantes de la Plata en un doble enfrentamiento. En el 2009, obtuvo la Copa Surugabenca al vencer a Oita Trinita de Japón por 2 a 1. Su segunda a Libertadores, llega en 2010. En la final a doble partido, derrota al Guadalajara, ganando ambos partidos. Los éxitos continúan, y en el 2011, conquistó su segunda Recopa Sudamericana al vencer a Independiente de Argentina por un global de 4 a 3. Tristemente, en 2016 sufre su primer descenso de la historia a la Serie B. Pero pronto se recupera, y el 14 de noviembre de 2017, tras empatar con el Oeste Futebol Clube, retornó al Campeonato Brasileño de Serie A. El máximo goleador en la historia de Inter, fue Alberto Zolín Filo con 485 goles, y el que más partidos disputó, fue Maldomiro Vazfranco, con 803 partidos. Como curiosidad, el Inter es el único club de los equipos grandes de Brasil, que no participó en la Copa Comebol, ni en la Copa Mercosur. En el Inter han jugado una serie de grandes jugadores, como Andrés de Alessandro, Diego Forlán, o Paulo Guerrero. ¿Te ha gustado el vídeo? ¿Quieres saber más de otros equipos? Entonces no lo pienses más, y suscríbete al canal de Youtube de Clubes del Mundo. Publicamos actualizaciones constantes de vídeos y fichas de equipos de todo el planeta.